Euskadi hoy está mejor que hace un año. Así ha resumido el Endakari Pachi López el balance de este primer año de gobierno socialista en Endakaritza. Doce meses en los que en Euskadi han cambiado muchas cosas y a pesar de los augurios catastrofistas, la sociedad vasca ha demostrado, según López, su responsabilidad y madurez al asumir con total normalidad el cambio de gobierno. El Endakari ha reunido a su Consejo de Gobierno en el Palacio de Artaza, coincidiendo con el primer aniversario de su Ejecutivo. El Endakari ha subrayado que en este año su gobierno ha demostrado que sabe gestionar bien, ya que las ayudas, programas, medidas y planes anticrisis están dando resultados. La sociedad vasca está en mejores condiciones para hacer frente a la crisis económica. Estamos más cerca del final del terrorismo y tenemos, por lo tanto, más libertad. Hemos dejado atrás el enfrentamiento constante y el conflicto permanente y dedicamos la política y el autogobierno a resolver problemas, no a crearlos. El otro gran problema de la sociedad vasca junto a la crisis es el terrorismo. En este campo, el gobierno vasco ha realizado un esfuerzo especial para terminar con ETA y recuperar los espacios públicos para la libertad. Y por eso también quiero rendir homenaje a todas las víctimas, nombrando a los asesinados en esta etapa. A Eduardo Pueyes, a Carlos Sáenz de Tejada, a Diego Salva y a Yanser Generín. Todos ellos servidores públicos que defendían nuestra libertad. Y pido a toda la ciudadanía, sin excepciones, que entre todos hagamos un último esfuerzo para acabar definitivamente con ETA y que lo hagamos sin fisuras. En el balance de este primer año de gobierno, López ha sumado la apuesta por la transparencia y la participación, plasmadas en proyectos como IREQIA o el Open Data. De cara al futuro, el Endacari ha propuesto un nuevo contrato social que permita definir una Euskadi de ciudadanos libres, solidaria, sostenible y competitiva, basada en la corresponsabilidad.